Buenos días a todos, mi nombre es Jaime González y como en los dos ponentes anteriores me gustaría sumarme al agradecimiento a la organización de esta serie de conferencias por la oportunidad de presentar parte de mi trabajo. La presentación que voy a realizar hoy consistirá en un estudio sobre los comentarios que de la denominada Guerra Ingin se pueden encontrar en los textos que fueron impresos en la península ibérica a finales del siglo XVI y a lo largo de todo el siglo XVII. Como había dicho Daniel, antes de que quiero mencionar que esta presentación ha surgido en el contexto de mi tesis doctoral dirigida por los doctores Giuseppe Marino y Bernat Hernández de la Autónoma de Barcelona y que verse a grosso modo sobre la participación de los cristianos, tanto los japoneses como los europeos en este conflicto. Y que la razón por la cual me he limitado a las obras impresas y no a las fuentes manuscritas que se pueden encontrar dispersas por los archivos europeos asiáticos es que los textos aureos estuvieron accesibles a los lectores instruidos de la época y por tanto fueron las que configuraron la visión de estos sobre la guerra. Antes de introducirme completamente al tema quisiera hacer una muy breve contextualización de la guerra, objeto de mi estudio, ya que pese a su trascendencia en el devenir histórico del continente asiático, en occidente apenas ha despertado el interés de unos pocos especialistas, aunque en los últimos años se está produciendo un cambio de tendencia y son más los que se interesan por las invasiones japonesas del 92, llegando incluso Netflix a sacar hace poco una serie. Bien, en abril de 1592 el caudillo japonés Teotomi Hideyoshi, tras haber unificado Japón y haber sometido al resto de daimios bajo su control, emprendió una rasgada empresa y se lanzó la conquista de la península coreana. Bien, esta conquista constituía el paso previo de un plan mucho más amplio por el cual la península iba a ser utilizada como una plataforma de lanzadera desde la cual atacar a China y a partir de ahí expandir su control por todo el continente asiático, por la India, Xi'an, Taiwán e incluso las Filipinas. Para ello movilizó a un contingente de 158.700 hombres a los que hay que sumar los más de 100.000 reservistas que se quedaron con él en la isla de Kyushu, por lo que se puede decir sin lugar a dudas que la guerra a Ingin fue el mayor conflicto armado que se produjo en la escala mundial en el siglo XVI. Bien, la guerra en sí se divide en dos campañas, de 1592 al 96 y del 97 al 98, separadas por unas confusas negociaciones de paz que no llegaron a fructificar. Y el desarrollo de las dos campañas fue muy similar, comenzaron por un rápido avance japonés, potenciado por la mayor experiencia militar de los soldados japoneses y su manejo de las armas de fuego. Este avance se vio rápidamente cortado a los pocos meses por la llegada de las tropas aliadas chinas que acudieron al rescate de su estado tributario y la aparición de las guerrillas coreanas. Y un retroceso de las tropas japonesas hasta la costa sur de la península coreana, donde se atrincheron en una serie de fortalezas que construyeron allí para evitar una completa derrota total. Bien, la guerra finalizó a finales de 1598 con la muerte de Hideyoshi y tuvo graves consecuencias en el dominio histórico de las tres naciones participantes. En China, drenó las arcas nacionales y dejó debilitadas las fuerzas militares de la dinastía Ming, que 50 años después cayeron fruto de las invasiones manchúes. En Japón, arruinó a los daimios, a los señores feudales, y generó una gran inestabilidad interna que acabó derivando en una guerra civil de la cual salió victorioso el clan Tokugawa. Y en Corea, el escenario del conflicto quedó completamente arrasada, perdió el 20% de la población y la dinastía Yoshion se vio forzada a cometer profundas reformas sociales y políticas que aislaron aún más al país. Bien, el porqué del interés. Los autores españoles y portugueses se interesaron por la guerra Ingin fundamentalmente por la participación en la misma de los denominados kirsitan daimio o daimios cristianos o señores feudales cristianos, como fueron, por ejemplo, Konishi Yokinaga, Soyoshi Toshi, etc. Estos señores feudales fueron los principales patronos y protectores de los misioneros y comerciantes europeos en tierras japonesas y, por tanto, su devenir en la guerra les era de especial relevancia para la continuidad de sus labores. En este sentido, el impacto del conflicto en las relaciones comerciales entre China y Japón, con los mercaderes portugueses como intermediarios, fue otro punto que acrecentó la curiosidad de los europeos. Al menos durante los primeros años de la invasión, se clausuró el comercio entre Macao y los puertos japoneses, lo que afectó negativamente a los intereses económicos de estos. Por ello, el desarrollo del conflicto y, concretamente, su conclusión le resultaban de interés. Aparte de los intereses pecuniarios, la guerra también interesó a los autores ibéricos desde un punto de vista espiritual, como una oportunidad para expandir la cristiandad por el Lejano Oriente. Y el último punto que ha identificado que pudo fomentar a los autores ibéricos a recoger en sus obras diferentes aspectos de la Ingin fue la curiosidad que los lectores de la época mostraron por todo lo relacionado con Asia. El clima, la geografía, la cultura, las costumbres, la organización política, las prácticas religiosas o la historia de las sociedades asiáticas siempre ha despertado una enorme atracción debido a su exotismo y la invasión de 1592, al tratarse de un conflicto de proporciones colosales y de consecuencias trascendentales no pudo ser obviado en los textos que se generaron en la península. Bien. He clasificado las informaciones recogidas en las impresiones ibéricas en cuatro categorías a partir de la temática de las mismas. El primer grupo está compuesto por las causas que los autores ibéricos identificaron como las responsables del conflicto, un segundo grupo que he denominado temones cristianos, que recoge los miedos sobre el posible impacto negativo que la guerra pudiera tener en la labor proselitista de los misioneros jesuitas y de otras órdenes mendicantes en Japón, y un tercer bloque donde se emplea la guerra como método para ejemplificar al lector occidental la grandeza de China. Y un último que engloba algunas de las consecuencias que llamaron la atención a los escritores del XVII. Antes de continuar, quiero decir que por cuestiones de tiempo, no me va a resultar imposible leer todos los fragmentos que he recopilado, por lo que si alguien se encuentra interesado en este tema y quiere leerlo con tranquilidad, le facilito la presentación sin problema alguno. Causas. Una de las primeras principales motivaciones que, según los autores ibéricos, se encontraba tras la invasión a Corea de 1592 por parte de los japoneses era el deseo de Toyotomi Hideyoshi de trascender en la historia como el hombre que conquistó toda Asia. En este sentido, el jesuita portugués Luis Frois relata en una carta publicada en un compendio bajo el título Avisos de la China y Japón, una reunión en la que él mismo entabló conversación con el propio Hideyoshi en el castillo de Osaka en 1586, donde el caudillo japonés reconocía que ya no buscaba ganancias materiales, sino que con la guerra pretendía mejorar y aumentar su legado. En la misma línea, aunque con un tono mucho más crítico que Frois, muy posiblemente porque en el momento de la publicación de su obra de su historia, en 1599, ya había comenzado la persecución contra los cristianos en Japón y se había producido el famoso martirio de Nagasaki de febrero en 1597, el franciscano Marcelo Rivadeneira afirmaba que Hideyoshi inició la guerra para satisfacer su orgullo desmedido. Una argumentación similar desarrolló otro jesuita, Luis de Guzmán, en su obra Historia de las Misiones, pero este autor palentino va un paso más allá y asevera que como Hideyoshi ya había alcanzado el máximo de éxitos militares en Japón, ideó la invasión a Corea como un método para lograr su divinización y ser recordado en la historia como un kami, una deidad sintoísta. Guzmán llega a precisar, es más, y llega a precisar con extraordinario detalle y demostrando un profundo conocimiento de la mitología y el sistema de creencia sintoísta, que lo que en realidad quería Hideyoshi era que le venerasen como una deidad subsidiaria de lo que él llama Fachiman, que en realidad es Hachiman, que es el dios de la guerra japonés, a quien equipara con el romano Marte. Y la otra gran teoría defendida por los autores ibéricos es que la guerra fue un mecanismo empleado por el caudillo para fortalecer definitivamente su poder en Japón y eliminar a cualquier potencial amenaza interna a su gobierno. Según esta hipótesis que es compartida por varios historiadores modernos como Howley, Swove, Murdo o Ruiz de Medina, Hideyoshi envió a Corea a los generales que él consideró como peligrosos para debilitarlos tanto militar como económicamente. De esta forma, el dominico Diego de Aguarte, aunque ofrece una cronología muy inexacta de la guerra, afirma que el caudillo japonés envió a Corea a aquellos a quien más temía. Con respecto al grupo temático de los temores cristianos, uno de los principales intereses de los escritores ibéricos por la guerra fue la amenaza que ésta podía suponer para los daimios, que eran sus principales valedores y protectores. Los misioneros cristianos temieron que la guerra supusiera el fin de la misión japonesa, tanto por una más que probable muerte de sus protectores en Corea, como por una victoria, ya que Hideyoshi había ideado que si ganaban la guerra, trasladaría a todos los daimios de Kyusu, que es donde se englobaba la mayor parte de la población cristiana, a Corea y entregaría sus feudos en Japón a señores gentiles que podían mostrarse no tan predispuestos a aceptar la religión extranjera. Esta idea se encuentra recogida fundamentalmente en la mencionada obra de Guzmán, quien se mostró especialmente preocupado por el destino de Kunishi Yokinaga, el mayor daimio cristiano de la historia, a quien menciona bajo su nombre occidental de Agustín. No obstante, y aunque pueda parecer una contradicción en ciertas obras, como la propia Guzmán, sí que se menciona la guerra con cierto optimismo, mostrándose una esperanza de que un triunfo de las tropas japonesas en la guerra permitiese la entrada de los misioneros a Corea, una nación que se mostró esquiva a la presencia cristiana hasta finales del siglo XIX y también, por su parte, a China. Bien, precisamente las impresiones producidas en la península se observa una clara predilección por China. No solo los españoles y portugueses, sino que la mayor parte de los intelectuales europeos de los 16 y 17 consideraron a China la única nación del Lejano Oriente equiparable en cuanto a grandeza e historia con los países occidentales. Esta opinión quedó reflejada en algunas de las menciones de la guerra a Ingin, por ejemplo, el poeta y historiador Bartolomé Leonardo de Arganzola, en su obra Conquista de las Islas Molucas a rey Felipe III, menciona única y exclusivamente la guerra para resaltar el poderío y la posición de superioridad que disfrutaba China con respecto a sus países colindantes. Y en esta misma línea, el jesuita Diego de Pantoja, quien junto a Mateo Ricci es considerado el padre de la misión cristiana en China, en su relación de la entrada de algunos padres de la compañía de Jesús en China, emplea la invasión japonesa de Corea para instruir al lector ibérico sobre la magnificencia de esta nación y en concreto el sistema de avasallaje que mantenía con sus estados tributarios. Este, a grosso modo, consistiría en que el gobierno Minj ofrecía tutelaje y protección a cambio de ciertos beneficios económicos, pero sin interés alguno en ocupar o gobernar directamente estos reinos tributarios. Tal y como bien apunta el jesuita, quien resalta un aspecto de la guerra poco estudiado por los historiadores modernos, y es que tras la retirada de las tropas japonesas a finales del 98, los soldados chinos permanecieron en tierras coreanas unos años más hasta abandonar completamente el país. Y en cuanto a las consecuencias... Bien, del desarrollo del conflicto per se, apenas se pueden encontrar informaciones fragmentadas en las impresiones. Únicamente en la historia de Guzmán se recogen datos imprecisos sobre algunas batallas llevadas a cabo en la fase inicial de la guerra y únicas y exclusivamente en aquellas en las que participaron los cristianos. No obstante, los autores occidentales sí que demostraron un notable interés por dar a conocer en el viejo continente las consecuencias que la guerra tuvo en el devenir histórico de las tres naciones participantes. Bien, he cogido este párrafo de Trigol, que en su historia de China y cristiana empresa que ella hizo, la cual fue publicada en castellano en 1621, afirma que el tesoro chino quedó agotado con la guerra, algo que demuestre las investigaciones actuales que cifran el costo chino en unas 100.000 hombres y en más de 10 millones de ling, lo que equivaldría a una cuarta parte del total anual de la riqueza china. Y para finalizar con los fragmentos, quería resaltar sobre todo este de Diego de Aduarte, que es el único autor de todos los que he mencionado y de los que he encontrado, que no opta por enfocar la guerra desde una perspectiva sino-japocéntrica, sino que se posiciona claramente a favor de los coreanos, a quienes considera víctimas inocentes de una guerra injusta, propiciada por la crueldad japonesa, dentro de la cual incluye a los propios señores cristianos que participaron en las matanzas, y en la captura de esclavos coreanos que fueron llevados a Japón y que se cifran en torno a unos 60.000 personas. Como detalle, mencionar que un amplio porcentaje de estos cautivos coreanos eran artesanos y vizaramistas que introdujeron en Japón nuevas técnicas y métodos de alfarería, que hace que esta guerra, principalmente en suelo japonés, sea conocida como la Yakimono Senso, que es la guerra de la cerámica. Y para finalizar unas pinceladas, y es que la mayor parte de las notas que sobre la guerra Ingin se pueden encontrar en las obras impresas producidas en la península ibérica a lo largo del siglo XVII fueron redactadas por misioneros jesuitas, religiosos de otras órdenes mendicantes, o en su defecto, los escasos autores seculares que mencionan la guerra emplearon los escritos de estos primeros como fuentes para documentarse. Esto se debe fundamentalmente a que los religiosos europeos que desarrollaron su labor evangelizadora en Japón fueron los únicos occidentales que tuvieron acceso directo a testimonios de primera mano sobre el conflicto, los cuales les fueron proporcionados por algunos de sus protagonistas, principalmente por parte de Konishi Yukinaga y Soyo Sitoshi, que he mencionado antes. Esta dependencia de los escritos de los religiosos supuso que los impresos ibéricos replicasen ciertos contenidos y actitudes de orden moral y doctrinal que plagaban las históricas y crónicas misioneras. No debe olvidarse que el fin último de los escritos generados por los religiosos era el de adoctrinar y persuadir a sus lectores y por ello, por ejemplo, tendieron a exagerar las malas condiciones de vida de los señores cristianos en Corea, así como sus pérdidas, para exaltar la generosidad que estos mostraron al entregar, por ejemplo, a la compañía de Jesús una gran cantidad de limosnas al final de la invasión y de esta manera reivindicar el buen trabajo que habían realizado en su bautismo y conversión. Esta práctica la podemos encontrar, por ejemplo, en la obra de Iván Eusebio Nierenberg, Vidas ejemplares y venerables memorias de algunos claros valores de la compañía de Jesús. Bien, y no obstante, no se pueden englobar todas las impresiones ibéricas en el mismo grupo, ya que se aprecia una clara diferencia en el posicionamiento del autor con respecto a la ingin a medida que aumenta la distancia temporal entre la obra y la guerra de 1592. Los escritos que entreprenan el conflicto, como el de Guzmán, ofrecen una perspectiva claramente alineada con los intereses japoneses o, cuanto menos, con los japoneses cristianos. Con el paso del tiempo, y toda vez que se hizo patente que la misión cristiana en Japón iba a resultar infructuosa con la intensificación de las persecuciones por parte del gobierno Tokugawa, el interés viró y recayó principalmente en China, país antiquísimo, con ricas tradiciones y cuya grandeza fue ejemplificada por los autores españoles y portugueses a través de su lucha contra los japoneses en Corea. Y por último, he realizado una lista, ordenada cronológicamente, de las obras impresas en la península que mencionan o que tienen notas o hacen alguna relación a la guerra en Jim. O si alguien lo quiere echar un vistazo después, no hay ningún problema. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Entonces tenemos aproximadamente siete minutos para contestar algunas preguntas. No sé si para empezar tenemos preguntas del público.